Y a quien ha vuelto, ha vuelto el rey en el canal, me he hecho Warrior Online Sé que muchos también desean que volviera a este juego, la verdad es que no Porque siempre ha sido un juego muy poco popular y realmente no es... Es un juego de niches o algo así pues como un Dark Souls cuando era Dark Souls 1 Cuando la gente solo jugaba, o Baldur's Gate cuando la gente solo jugaba a Baldur's Gate Así que bueno, el juego ha seguido evolucionando bastante Han seguido metiendo algún mapilla, mapas quizás menos, han seguido metiendo mech Es que cada mes meten como dos mech, primero lo sacan de pago Y cuando pasa un tiempo, igual que en el LoL, lo ponen por Cebils, estamos aquí Y le bajan de precio Vamos a ver, os voy a enseñar un poquito, la interfaz no ha cambiado mucho Cosa que se agradece porque estuvieron cambiando mucho la interfaz No se si os recordáis, los primeros videos a un video de estos modernos La interfaz ha cambiado demasiado Y es un desastre Bueno, voy a jugar una partida con este mech de aquí Que lo configurase un poco rápido Y bueno, os voy a... para que recordáis un poco como funciona este juego Y las variedad que tiene, ¿no? Para hacer las cosas, bueno En el brazo derecho tengo un cañón AC5 Un Ultra AC5 En el torso derecho tengo la munición de AC5, la munición de lanzamisiles Obviamente llevo un lanzamisiles Y un sistema CASE Recordad que el sistema CASE lo que hace es que se encapsula la munición Si me revienta el torso derecho No estalla la munición Y no hace daño a las otras piezas Ni a la cabeza, ni al torso central, ni al brazo Obviamente si me petan el torso, el brazo estará muy muy tocado Y en el torso izquierdo llevo dos lanzamisiles LRM-10 Por lo tanto puedo tirar 20 misiles a la vez En tandas de 10 Puedo saltar 10, 10 O 20 Prácticamente de golpe Y no llevo nada más Que yo quiero recordar Bueno, llevo los disipadores Llevo un motor de STDIN 200 Bastante lento No suelo mover de cambiar motores Porque te stripan mucho el Mesh Osea, solo dejar el creme por defecto Salvo un Mesh y no me parece que tuve que cambiar el motor Por que es que necesitaba velocidad Si o si, por que era un Mesh ligero No...no suelo cambiar el motor Y es una pena Debería cambiar ese motor, pasa que esos motores son carísimos Más que el Mesh en si, lo que vale basta es el motor Y bueno, 50 toneladas La distribución de armadura Esta, bueno Ves que aquí el brazo izquierdo Como soy un centurión El brazo izquierdo lo tengo con 28 de armadura Que es poquito, o sea El brazo izquierdo no se usa para nada en un centurión O sea, si cuando os enfrentéis a un centurión Intentad pintarle el brazo derecho Que es donde siempre llevan el arma Si llevan armas, claro El brazo izquierdo está de apoyo No se usa Y ya está, bueno Aquí, si habéis intuido un poquillo Como va a ir la cosa Este meche tiene un pequeño gran fallo Pero bueno Lo veremos ahora en game, voy a echar una partidita Pero antes os voy a enseñar Eh, pepem Os voy a enseñar Bueno, esta es la página de inicio Cambiaron el sistema de facciones No sé si lo comenté en otro vídeo Pero bueno, lo han cambiado Ahora tú te afilias a una facción Y cuanto vas ganando más partidas para esa facción Te van ganando puntos de lealtad Antes tú firmabas un contrato por X días Y dependiendo de esos días Pues te daban cosas Ahora eres Eres fan de una facción Fan, o sea, eres afiliado a esa facción Y si la traicionas Pues te pierdas una penalización por lealtad Y esas cosas Eh, bueno Lo ves, yo estoy Aquí en la facción del avión Que era la que yo tenía seleccionada Bueno, en la unidad ya sabéis Que estos son como los clanes Que está bastante bien En mi caso, como ves Juego yo y juego otra vez Y no juega ni, no juega ni perry más Eh, bueno Esta es la suela anterior Bueno, aquí tenéis este Y metieron un nuevo sistema Eh, no sé si se verá por aquí Estos son los planetas que se están atacando Y metieron una nueva variante Que era, eh Aparte del modo tocho Del modo de ataque en masa Metieron un modo de escaramuza Donde nosotros vamos a un punto Con una lanza de 4 mech En un tonelaje determinado Muy capado O sea, sólo podemos desplegar mechs ligeros y medios Y medios, no todos Y lo que hacemos es Enviar una lanza de exploración Nos enviamos al planeta Y tenemos que cumplir un objetivo Bien, llegar a un punto Robar unos datos y escapar O matar a todos los mechs enemigos Y los defensores igual Eh, cosas así Está bastante bien Porque lo que sabes Es un poco Me meto Y juego un poco de la exploración Están jugando bastante con esto Eh, bueno Aquí veis Esto es a lo que yo me refiero El scouting drop Que es lo que he comentado Pues se lo llevo a Como soy de De la facción de los de avión Sólo puedo desplegar mechs Que están afiliados A mi casa Si fuese de los clanes Tendría que desplegar Sólo mechs de clanes Incluido los Los trial Entonces Si queréis empezar Y queréis ir clanes Pues Os metéis a la facción Os hacéis clan De los De los clanes Y os darán mechs De trial De clanes Que bueno Que no están mal Algunos están bien Otros están un poco Pachipichá Pero bueno Recordad que En modo facción Sólo podéis usar los mechs De vuestra facción No podéis usar mechs De otras En cambio En el quick play Podéis usar Los que salgan los huevos Eh, bueno Pues creo que no había nada más Bueno Está en la reputación Si queréis Os dan recompensas Cebils Y cosas de estas Voy por el rango 2 Realmente no juego mucho En la facción De vez en cuando Sale aquí un iconito Y dicen Oye Necesitamos ayuda Para esto Necesitamos ayuda Para esto Otro Y dicen Bueno Pues me apunte Me echo una partidita Suelen ser más largas Las scouts Suelen ser más cortas Pero las scouts Suelen ser mucho más competitivas Y si no me meto en pre-made Con alguien Está jodido Porque te enfrentas a 4 Y generalmente Van a ser una pre-made Y bueno Esto es lo que quería explicar De introducción Ya hemos hecho una partidita Con este mech Bueno Este mech No sé si lo dije Pero lo regalaron Una balanza La skin es única La regalaban por un evento No sé qué Que hicieron No recuerdo Hace ya bastante Y me lo quedé Tengo otro centurión Que es el Genlong One Que ya lo conocéis Es un mech legendario Y dije Bueno Otro centurión Pues me lo voy a quedar En vez de venderlo Os digo Bueno Me lo quedé Además está chulo Y puedo llevar misiles Cosa que el Genlong One No puede Y ya está Voy a meter partida Bueno Tienes el Quick Play Quiero enseñaros una cosa Bueno Aquí cuando pasamos el cursor Nos dice El porcentaje de mechs Que están jugando Por lo tanto A menor porcentaje Pues tardará un poco menos Hay un 15% De mechs ligeros Si te metes con un mechs ligero Pues tardará en menos El Mad Machine Ahí tienes el ping De los tres servidores Que hay ahora mismo Norteamérica Europa Y Oceania Cosa que está Está bastante bien El juego evolucionaba un montón Cuando yo jugaba Ni siquiera había servidores europeos Y la comunidad Le está apoyando mucho Al juego Pero bastante Tenéis aquí un tutorial En la academia Pero un tutorial Que es que prácticamente Juegan por vosotros Os explican todo Poquito a poquito Oceania Si queréis jugar al juego Os metéis en la academia Y aprendéis las mecánicas básicas Está muy bien el juego O sea ya Sabéis que es uno de mis juegos favoritos Aunque he tenido un parón Bastante tocho Por el tema de que Bueno Pues no puedo jugar Todo lo que quisiera Y tal Y entonces he ido dejando Un poco de lado Pero bueno Volverá Volveremos a seguir Dando caña a esto Bueno Veis aquí Están pidiendo Refuerzos La casa Steiner Está pidiendo refuerzos Contra Creo que es un clan Si Están pidiendo refuerzos Contra alguien del clan Entonces Ahora mismo Como está El puesto de facción Podemos luchar entre nosotros Como facción Pero también contra clanes Entonces Si otra facción Diferente a la mía Le ataca un clan Puede pedir el refuerzo Y yo iría a ayudarles En este caso No voy a ayudarles Que se jodan Si Bueno Aquí estamos En la batallita Veis aquí el mapa Es el HP manifold Este mapa Tiene una peculiaridad Para dar Me encanta La secuencia inicial Así que Altemita Me gusta mucho La secuencia inicial Desde arranque Bueno Os iba a enseñar una cosa Pero no la puedo enseñar Y es que Bueno Como veis Este mapa Está hecho En En el espacio Es que está Que es una base Una base lunar Pues cuando alguien dispare O nos dispare El sonido Está modificado Es decir Está distorsionado Para estar ambientado En el espacio Porque he visto Mucha gente Que por ejemplo Cuando sale el nuevo Call of Duty Pues han quejado De no Es que Se escuchan Es explosiones En el espacio Y dices Pero macho Que es normal No sabes Es un juego Que tiene que Te explosiones Como la guerra De las galaxias Que sería El ataque De la muerte Si fuese La secuencia muda Sería un mojón Con una copa De un pino Pues aquí lo que han hecho Es el término medio El término perfecto Hay sonido Pero no han modificado O sea Yo ahora escucho En mis pasos Pero si yo disparase Que ahora dispararemos Veréis que el sonido De las armas Está modificado El sonido De la De la señorita Del GPS No está modificado Porque es coño Está en mis cascos ¿Veis? El sonido Y apenas se ha escuchado Pero se ha escuchado Un poquito Pero está completamente Modificado Porque Estamos en el espacio La señorita Del GPS Dice que me van a meter Una hostia Que me ha comprado un pino Joder Pues había un madcat Me ha aparecido ver El madcat me revienta Pues han cambiado Todo el tema De la interfaz Todo Nos van a hacer una embosca De aquí Pero rica rica Este match No es muy rápido No tengo antimisiles Bueno Lo que os dije antes En la presentación No te dediques para acá Idiota Hostia Es un Atlas Es un Atlas Corre 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 Es un puto Atlas Que me ha reventado Como veis En la presentación Que os dije Que este match Tenía un gran defecto Y es que no llevo armas Que no sean balísticas Como me metan una hostia Me van a dejar tieso Vamos a ver Si pusiera una línea Si, si New target Acquired Es pam pam El sonido es super raro Tío He llamado su atención Pero no se No se No se Hasta que punto Eso es bueno Hay que me van a matar No veo bien Porque tienen ECM Y tampoco Tengo No Nada especial Voy a ver si Puedo Infrar un poquillo Misiles Es muy difícil Impactar con misiles Aquí Están puseando La línea de muerte Aquí estamos muy mal colocados Ni siquiera puedo estar Haciendo daño Los pillaron Güey Bueno Era de esperar Era una emboscada Fallida Un match en medio Contra De todo tipo Y han pusiado todos Por la misma línea Lo cual es una putada Pero antes de cortar El vídeo Que ha sido cortito Vamos a espectar Vamos perdiendo Uno, cuatro Ahora mismo Si lo hemos matado A uno Y ellos nos han matado A cuatro Y vamos a ver Mira Este es el Stalker Es un mechete de asalto Muchísimo Mira Todas las armas que lleva Lleva NARC Lleva TAG Bueno A ver Es diferente El NARC Tú lo tiras Y te olvidas de él Y el TAG Tienes que estar apuntando Cosa de bueno Joder Que paliza 2-7 2-7 Vamos perdiendo La paliza Ves Este lleva 2 LRM 2 LRM 5 O sea Puede tirar 30 40 50 Misiles Pero de poco Lo valeré Vamos a ver A otro Si está De ese vídeo Ves Este por la interfaz Es un Knight Pero nuevo Si es un mechete Claro Solo Solo por la interfaz La retícula Y todo Es un mechete De clan Y como veis Un mechete De clan Solo puede llevarle Al momento De clan Bueno 3-9 Vamos ahora mismo No queda mucho más Tiene que quedar 2 o 3 Y bueno La partida Pues está Una partidita rápida También para que veáis La debilidad De mi mech O sea Llevo misiles Llevo el cañón automático Pero no llevo nada más Si me meten una hostia Y me reventan la munición Soy un mech Completamente inútil Debería cambiarme Y ponerme Aunque sea un Un rayo láser O una metralleta Con bastante munición Porque nunca se te va a acabar La munición Con la metralleta Pero bueno Cosas que pasan Creo que solo queda uno Efectivamente Nos han matado A 11 Y este 12 Y no hay nada más Que hacer Este o sea A dar vueltas Hemos matado a 3 O sea Ha sido una paliza Bastante decente Han jugado bien Ellos Han ido juntos Y tal Seguramente Habría alguna premade Bueno Veis aquí Que aparece El tag del clan Mucha gente Simplemente No tiene clan No tienes por qué Tener clan En mi caso Por lo menos Me apetecía Y Poco más Que decir Pues nada Espero que os haya gustado Y seguir trayendo Mech Juego a reír Si queréis Ya sabéis Que este juego Es gratis Lo puse en Puedes Steam O sea Más fácil Imposible Y ya está Espero que os guste Y hasta el siguiente video Chau